Director General Presta San Saúde, Ministerio de Saúde, Odete Viegas, informa que está en la cuarentena en la Luz Clarita segunda semana. Odete explica que está en Lima diferente, pero que cumplió la cuarentena durante la oración de la Número de la Ressinat, pero que la actividad reintegra en la Odete va a llevar a la Luz Iderón de la Ressinat, donde está en Tíbar San Juan Pablo en la Número de la Viena. En cuanto a Fatin Ruaceluk, en este hotel Fortuna, en el hotel Carla Mención se suspende y identifica que está en la cárcel de COVID-19. San Juan Pablo, Fortuna, que infelizmente se ha ido a la cárcel, se ha ido a la cárcel y se ha ido a la cárcel. San Juan Pablo, Fortuna, que está en la cárcel y se ha ido a la cárcel, se ha ido a la cárcel y se ha ido a la cárcel. San Juan Pablo, Fortuna, que está en la cárcel y se ha ido a la cárcel y se ha ido a la cárcel y se ha ido a la cárcel. Odete ha tetén proceso de cuarentena ahora, se la autuirregra a la Organización Mundial Saudínea, que está en la cárcel y a la IV Ida, que está en la cárcel y a menos de la contaminación COVID-19. San Juan Pablo, Fortuna, que es el primer раз wyn傳 curiosidad que está en la cárcel y se sonverez atentos a la cárcel y se ha ido a la cárcel. La cárcel y se ha ido a la cárcel y se ha ido a la cárcel y se ha ido a la camufla음ana de la maestría. La cárcel y se ha ido a 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 la cárcel. Ahora, la cuestión es que no hay medidas que no hay que hacer, pero también hay que hacer carantina para cumplir si no hay que hacer. Ahora, si es positivo, tenemos que tener contacto con nosotros. Entonces, probablemente que no hay que hacer positivo. Equipa Sáudemos hace certificado para el ciudadano que se cumplió en el tiempo de cuarentena. Ahora, la evidencia de que se haya síntomas de la COVID-19, pero tiene que mantener el medio preventivo. Cidalia Fátima, Zayme dos Santos, Siemen.